Un juzgado de Granada ha enviado a prisión comunicada y sin fianza al hombre de 53 años detenido este domingo tras atropellar mortalmente a un motorista de 54 años en la circunvalación de Granada. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia. Se da la circunstancia de que el detenido acudía a un juicio rápido por haber dado positivo en alcoholemia en un control de tráfico el día antes. El juzgado ha decidido además acumular ambas causas, ha retirado al detenido el carné de conducir y le ha retenido el vehículo. ¡Gracias!